muy buenas tardes les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet en ocala florida en eeuu por supuesto diciendo presente una vez más con otras bellezas de la industria el pichón de golondrón por fin se nos dio mi gente nos llegó uno por fin este es un modelo que yo ordené hace apenas como 7 8 meses atrás y el carro del señor torpe que ordenó directamente la fábrica y aquí nos llegó en el día de hoy y antes de meterlo para allá al showroom decidí traerles este videito para que se me alimenten la pupila de ustedes por allá miren qué belleza esto es un corvette 2021 cup modelo 2 lt sin el paquete z 51 así que pueden notar a simple vista que no tenemos el splitter al frente ni tampoco la aleta en la parte posterior o el spoiler como dicen acá miren qué belleza el color torch red y este es el color mejor vendido en la línea de los corvettes sin embargo el primer vídeo que tengo la oportunidad de hacer de un torch red o el rojo torcha y crónico porque el cliente que lo compró el apellido es tour y este un color torch soy bien parecido al nombre del hablando del nombre también ordenó el nombre de él en el carro se lo voy a mostrar enseguida cuando vaya para la parte de adentro también que lindo se ve el corvette stingray básico sin el spoiler el modelo 2 lt simplemente con varias opciones pueden notar que a pesar de no tener la letra trasera el spoiler si tiene algo que simula un spoiler en el diseño no pero si miran ahí todo eso es plano así que este vehículo en particular puede tener un top speed una velocidad máxima más alta que el modelo z 51 ya que no tener el spoiler el viento fluye mejor y acelera un poquito más rápido por lo menos en el top speed o alta velocidad ahora de 0 a 60 este vehículo no va a estar en el club de los dos segundos si va a estar en el club muy respetado de los tres segundos eso debido a que el paquete z 51 le ofrece también el diferencial que le ayuda a lanzar el vehículo de 0 a 60 en dos segundos y también trae la salida que le ayuda a incrementar los caballos de fuerza y el torque del vehículo este modelo en particular no lo tiene el señor torpe es un señor que va a manejar este carrito para pasear con su esposa nancy no es un carro que él va a estar utilizando en la pista así que decidió optar por los componentes de lujo y ahorrarse a su vez seis mil dólares que es lo que sale el paquete z 51 pero miren qué belleza mi gente como opción el ordenó los aros o los rines en color carbon flash y esto es una opción de 995 dólares tener los aros pintados en carbon flash es como un color negro brilloso y puede notar también que ordenó los calipers de frenos en rojo lo que le llaman el bright red calipers esa es una opción también como otra opción que el ordenó el interior que es la adrenalin red si pueden notar que el interior completo en color rojo adrenalina y no ordenó los argentos y tido sino que estos son los asientos base del corvette se ven hermosos porque todo el asiento completo rojo en lugar de ser de dos tonos como en los otros asientos y voy a dar la vueltita por aquí como siempre para que se me alimenten la pupila ya en sus casitas vean esta belleza cuando emprende y todo eso así que a buscar la llave por aquí dejamos el encuentro en mi bolsillo como está haciendo trampas porque aquí está la llave mi gente son dos llaves claros y esta es la llave que tiene el emblema cromado la otra tiene un emblema color negro que es como un color así como carbón flash como pueden ver ahí y hablando de carbón flash pueden ver que el carbón flash de los aros los tiene aquí en las ventanitas del frente la defensa delantera también lo tienen en los espejos el mismo color así que todo hace juego con los aros los scoops de las puertas también son el carbón flash el mismo color de los aros así como estas extractores de calor aquí en la tapa del motor en carbón flash las letras los emblemas también son carbón flash pueden notar aquí el emblema de stingray también carbón flash y claro también esta parte posterior aquí en la parte de atrás completamente pintado en carbón flash así que hay muchas cosas que combinan los aros carbón flash en el corvette que ya vienen pintados de fábrica de ese color así que voy a darle por aquí la vueltita como siempre para encender el corvette usted no tiene que apretar el botón de lo quiere y luego éste sino que sencillamente aprieta este botón dos veces y ya con eso el vehículo se enciende bien sencillo no es muy ruidoso puede notar que este es un carro muy silencioso que no tiene la pipa de escape esa doble sin embargo si tiene las luces el ida y todo lo traen y cuando usted tiene las señales pueden ver que las luces el ida por el día se convierten en luces de señales así que hace dos funciones la misma luz es también la luz de señal para la parte frontal en la parte frontal también tenemos el compartimiento para abrir la puerta en la parte frontal usted puede apretar este botón dos veces y se abre a ver si no lo dice bien se abre dos veces pueden ver ahí cuando abrió y claro ya cuando esto está abierto nos permite colocar cosas aquí una de ellas que tenemos aquí es el cargador para la casa esto lo que le llaman el battery protection package el paquete de protección de la batería y le permite conectar el colector aquí de 12 voltios y el otro va a la pared de su casa esto que ve aquí brilla en la oscuridad y es para poder abrir este compartimento el caso de que una persona pequeña esté encerrada aquí adentro pueda escaparse explicamos ahí cómo escaparse de la mafia de sencillo este compartimento que ven aquí es para la batería líquido de freno y windshield washer o limpia para brisa no el líquido limpia para brisa es importante que te vaya a cerrar este compartimiento tiene que hacerlo dos veces la primera vez lo hacemos un empujoncito fácil y esto queda así pues está utilizando el cargador pueda sacar el cable por aquí para conectar a la pared de su casa sin tener que pinchar la tapa o dañar la pintura ya cuando voy a cerrar otra vez otro empujoncito más y eso queda y mire de hecho un cuadradito como dice mire para ella miren qué linda la entrada como quedan todas las líneas conectadas en el medio del corvette es una belleza de verdad que sí otra cosa que les permite hacer el corvette de la llave es apagarlo apretar ahí lo apaga lo apague para que no haga tanto ruido porque quiero demostrar también cómo abrir el compartimiento frontal debajo de la luz del chofer hay un botoncito aquí debajo se lo aprieta y eso se abre es bien sencillo así que si tiene la llave en su bolsillo la tiene con usted puede apretar ese botoncito sin tener que apretar el botón de la llave y también nos permite abrirlo de la puerta y un botoncito de adentro para eso vamos a cerrarlo otra vez y vamos para la parte posterior pasando a la parte posterior para demostrarles aquí como suena este pichón citó de muy ruidoso como el otro pero por lo menos hace 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 ruido vamos a ver así que todavía sigue siendo claro la potencia de un motor de ocho con el sonido del motor de ocho chevrolet si pueden notar ahora que no tiene la placa que detrás de la placa hay un frutito para la llave eso en caso de que su batería esté completamente muerta usted todavía puede acceder el baúl del vehículo y la tapa del motor lo que sea sin tener que claro poner la batería primero también usted puede abrir la compuerta trasera de aquí si lo abro dos veces dos veces aquí se abre pero noten que el vehículo se apaga por seguridad porque no está la llave adentro del vehículo así que si usted hace lo que le llaman un remote start con un encendido remoto siempre que abra la tapa del motor se va a pagar como opción el señor torpe ordenó el engine cover en rojo en su red miren qué bonito se ve este no tiene lo que llaman el paquete de apariencia del motor así que no tiene la fibra de carbón a los lados ni las luces acá arriba pero claro el señor torpe es una persona bien sencilla no está por ahí para darle show a la gente si ordenó eso porque combina con el color del motor y puede notar con amplio es el baúl o la cajuela de este vehículo aquí caben dos bolsas de jugar golf aunque no lo creen caben perfectamente ahí y el techo usted puede quitar el techo de ahí y colocarlo en el baúl bien fácil puede conectarlo en esta sección y la otra parte va allá abajo queda todos sellados y puede ser la etapa del motor cuando está abierto miren que brutal se ve eso bien grande la etapa del motor ahora para cerrarlo usted no tiene que tirarlo y nada hay una sitio aquí para poner sus manos y lo que tiene que hacer sencillamente miren enseñárselo y ya se cierra solito no tiene que apretar lo duro ni la otra manera de abrirlo ya vieron cómo se hace de la llave debajo de la es que parece un 8 hay un botoncito aquí pero aprieta y el baúl se abre o la tapa del motor ya que estamos aquí atrás podemos ver que hay unas cámaras aquí está la cámara que opera en el radio hay otra cámara allá arriba y esa opera en el retrovisor así que tenemos dos cámaras en la parte posterior y tres cámaras en la parte frontal puede notar aquí que hay una camarita aquí al frente en la esquina hay otra en esta esquina y la tercera está allá arriba lo pueden ver ahí en el retrovisor bien difícil de ver en la cámara pero si hay una camarita de arriba al frente del retrovisor y esa cámara opera lo que le llaman el sistema de performance de la ricord que es una cámara que usted puede utilizar como un dash cam para que se vea usted la pista grabando manejando el carro puede grabar audio y también puede grabar vídeo voy a demostrar de qué se trata ahora pasando al interior del corvette para abrirlo es bien sencillo usted va a buscar aquí en una rodita una cosa de goma tu apretas ahí y abre y ahí debajo es donde usted coloca la llave en caso de que la batería esté muerta para que pueda abrir la puerta del corvette ahora vamos a abrir esta puerta aquí miren qué belleza el interior si todos los corvettes van a traer asientos de piel pero como usted ordena los asientos en adrenalina o rojo adrenalina va a tener toda la costura francesa en rojo alrededor del carro lo puede ver alrededor del volante alrededor de todas partes alrededor del carro bien bonito por dentro déjame montarme aquí para que ustedes lo puedan ver esta es la bienvenida que nos da el corvette de muestra la silueta y claro otra también allá se enciende para encender el carro bien sencillo usted prete el freno y prete el botón de start y ahí se prende todo los copyrights así que ya estamos montado en el interior del corvette pueden apreciar aquí el volante que es cuadrado arriba y cuadrado abajo pero se siente bien brutal los para el shifter los controles para los cambios son hechos de metal ya no son de plástico ambos lados lo tienen este para subir cambio este para bajar cambio en el lado izquierdo vamos a comenzar aquí con los botones de la puerta tenemos los botones de los vidrios tenemos los botones para los espejos si usted aprieta este botón los espejitos se guardan y se lo aprieta otra vez los espejitos se abren es el primer corvette en tener eso también tenemos para controlar los espejos y tenemos para controlar los vidrios aquí debajo tenemos para abrir y cerrar las puertas desbloquearla y bloquearla y también tenemos para abrir la compuerta de frente y la compuerta posterior y también tenemos tres botones para los asientos de memoria así que tenemos memoria para 101 el conductor primero el conductor segundo y este es para decirle al asiento como usted quiere que el asiento se mueva cuando apague el carro el asiento se puede mover para atrás para dejarle salir el carro más fácil también pueden ver que el equipo de sonido es bose performance series todos los dos modelos 2 lts y 3 lts van a traer el sistema de bose performance series con 14 bocinas anteriormente teníamos 10 bocinas ahora tenemos 14 siendo este el único vehículo en el mundo de dos puertas de dos pasajeros con 14 bocinas increíble sistema de sonido en el corvette ahora pasando al lado izquierdo ya que comenzamos por acá tenemos tres botones que controlan lo que le llaman el headset display y esto es una pantalla de visual la parte posterior se refleja todo lo que está aquí se refleja en el vídeo un poquito difícil verlo en la cámara que se ve flasheando hay un poco pero si usted lo puede mover para arriba lo podemos trabajo puede también cambiar la información que está viendo y también lo puede oscurecer o aclarecer por eso son esos tres botones para arriba es para aclarecerlo para abajo es para oscurecerlo o no puede hacer desaparecer por completo si no le interesa tener eso en el vidrio pero si ayuda mucho se está haciendo proyectado de aquí hacia el vidrio y de noche se ve espectacular también ya que estamos aquí en el lado izquierdo podemos notar estos botones más este es para el freno de emergencia usted lo aprieta ahí para quitarlo tienes que apretar el freno primero y lo aprietas otra vez lo que elimina este de aquí es para ajustar la visibilidad o las luces del interior no para que sean más brillante o más oscura y aquí debajo tenemos también un feliz esto es para el caso de emergencia que la puerta no abra usted puede abrirla de manera mecánica si la puerta no funciona de manera electrónica apretando el botoncito usted puede dar esa palanca y claro la puerta se abre para que pueda salir en caso de una emergencia aquí en el lado izquierdo del volante puede notar que tenemos los controles del cruz control esto es lo que le llaman el Z-Mode cuando activamos Z-Mode la pantalla nos cambia al modo deportivo porque es un modo deportivo creado por el dueño del vehículo usted puede ajustar cuánto el frenaje le está haciendo el carro cuánta aceleración cómo se siente el volante también puede ajustar cuán sensitivo es el pedal del acelerador así que el Z-Mode está aquí pero es algo que usted crea usted mismo a su gusto también tenemos los botones que dicen favoritos esto es para cambiar las emisoras de radio o las canciones que está escuchando en la música en el lado derecho tenemos dos botones más para el volumen aquí puedes subir y bajar el volumen bien fácil cuando está ajustando el volumen nos va a salir esa pantalla ahí diciendo que estamos ajustando el volumen y también nos permite hacerle mute a radio si usted aprieta ese botón el radio queda completamente silenciado lo apretamos otra vez y queda desilenciado y también claro nos permite hacer comandos de voz y enganchar una llamada si usted está recibiendo una llamada por teléfono el de arriba sería la calefacción así que usted puede encender la calefacción de su volante el volante entero se calienta así que usted puede encenderlo y apagarlo ahí estos botones que ven aquí son dos nada más esto son las rueditas son indicadores nada más es para ajustar lo que está viendo en la pantalla no acá podemos ajustar varias cosas podemos ajustar la información del viaje está la información de performance que es para desempeño en la pista no tenemos un lap timer geforce y 0 a 60 luego tenemos el menú del audio también tenemos el menú del mantenimiento y las opciones permite customizar la pantalla lo que usted desee ver o no desee ver lo puede eliminar y añadir ahí y también nos permite simplificar todo así que si yo voy aquí donde dice simplifier apretó la ruedita todo queda más sencillo puede notar que todo ahora desapareció para volverlo a ser un poquito más complejo podemos apretar el botón otra vez y quitamos otra vez el modo de simplifier ahora estamos en el modo regular ahora este es el modo de tubing pueden ver aquí el loguito que es como una carretera este es el modo de paseo este es el modo de cogerlo suave relajarse en el carro y todo eso si usted desea un modo más agresivo aquí tenemos lo que llaman el mode selector pueden ver ahí que dice el modo como el loguito del corvette tiene para descansar su mano aquí usted mueve esta ruedita y lo vamos a mover ahora al modo de sport y pueden ver que el modo deportivo cambia también tenemos el modo de track y el modo más agresivo para manejar la pista y bueno nuevamente nos cambia todo lo que ven aquí usted lo puede cambiar o customizar usted puede eliminar lo de eso de la presión de goma y poner otra cosa que le interese es bien sencillo hacerlo sencillamente usted va aquí donde dice info tires y sencillamente viene aquí los cambios es fácil luego también tenemos otro modo este es el último modo de track el último modo sería mind mode mind mode es otro modo que el dueño genera o crea y puede customizarlo de la manera en que él lo desea por ejemplo poder aquí donde dice ok voy a darle continuar voy a ir a los settings o las configuraciones y voy a bajar aquí donde dice el vehículo aquí nos dicen driving mode customization así que yo puedo ir aquí y customizar o cambiar como quiero que yo sea mi modo por ejemplo el modo mío de mind mode yo quiero que el guía sea más durito se lo puedo poner en el medio ahora el volante es más durito o si quiero que sea más suave pues lo muevo para acá y ahora tengo un modo más suave puedo ajustar lo que usted siente desde el pedal de freno y también el sonido del motor si lo desea más duro o más suavecito lo puede seleccionar ahí si quiero customizar el simbol simbol como es el modo deportivo nos ofrecen más opciones pueden ver puedo controlar el volante cuando han seguido la transmisión cambia esto le ayuda a ajustar cuán agresivo la transmisión cambia así como también el sonido del motor y el sentimiento de sensibilidad la sensibilidad del pedal de freno debo decir esto de traducir en español no está fácil pero si me está aquí estamos en vivo de todo color haciendo de tripas corazones como siempre puede notar que el infotainment el sistema de entretenimiento es igual que todos los modelos de chevrolet con la excepción de tener otras aplicaciones que otros modelos no tienen pero si el layout es bien parecido a lo que usted ve en todos los modelos el sistema de navegación está aquí y es instantáneo usted puede tocarlo ahí mire inmediatamente funciona si le deja comandarlo por el touch screen por si el carro está en movimiento no le va a dejar utilizar la pantalla en lugar de eso tendría que usar los comandos de voz para operar el sistema de navegación o el radio lo puede hacer por voz también para regresando a la casita aquí podemos observar que tenemos apple carplay y android auto pero estos sistemas ahora en el corvette en el 2021 son inalámbricos así que ya no tiene que conectar un cable para operar el apple carplay en android auto y esto le permitiría accesar los mapas de apple apple maps google maps y también waze de manera inalámbrica también tenemos el sistema de wifi y esto nos permite bajar aplicaciones a radio así como hacerle actualizaciones anteriormente teníamos una tienda de aplicaciones con tres aplicaciones hoy en día tenemos más de 20 antes usted puede instalar alexa de amazon pueda instalar web channel tenemos pandora spotify i heart radio bueno es un sinnúmero de aplicaciones usted puede seleccionar las hay una vez se active el vehículo y claro la puede instalar a su radio en lugar de tener que comprar otros radios pasando a este botoncito que dice onstar esto es para los servicios de onstar el cual recibe de gratis por un mes o tres meses dependiendo como lo configure y esto que dice pdr es exclusivo para los corvette pdr es lo que le llaman el performance data recorder aparte de eso los camaro me parece que el zl1 lo trae pero ahora hoy en día en el corvette si en esta generación es mucho más avanzado el sistema y le permite agregar una tarjeta de sd card ve que ahora mismo dice que no tiene sd card anteriormente era una de 32 gigabytes hoy en día usted puede poner una de 128 gigabytes y les permite hacer varias cosas uno le permite accesar todas las grabaciones que tenga pero usted puede seleccionar la calidad de imagen que desea utilizar ya sea 1080 o 480 1080 claro le va a consumir más memoria puede seleccionarlo para que comience a grabar automáticamente cuando usted enciende el vehículo o solamente cuando esté en modo de ballet si voy aquí donde dice video overlay nos permite ver el overlay o el diseño que tiene su pantalla puedo dar aquí donde dice preview y así se vería su grabación cuando esté grabando en vivo para indicar aquí las rpm son las revoluciones por minuto aquí los geforce y este es el modo de track que es el modo para manejar la pista pueden ver acá cuando mueve el volante esa línea nos dice en qué dirección estoy moviendo mi volante así como usted está viendo su vídeo grabado en la pista o en la carretera puede ver en qué dirección usted se dirige a medida que va viendo su vídeo luego tenemos también el modo deportivo vamos ver aquí el preview de ese y modo deportivo tiene un poquito menos de información pero si le ofrece las millas por hora cuántas millas manejado y claro las revoluciones así como los geforce pero geforce o la fuerza de gravedad sería hacia los lados solamente no hacia el frente y hacia atrás como en el modelo de track así que ahí lo tienen un poquito de lo que se trata el sistema de PDR o performance data recorder es muy avanzado y es bien bien chévere usted puede grabarse el sonido también cuando va manejando con la música y todo bien chévere y luego claro puede disfrutarlo por aquí por youtube si lo deseas subir a su canal de youtube es bien fácil hacerlo claro también tenemos las emisoras de XM radio de satélite está disponible en el Corvette así como radio de alta definición pasando aquí a los botones de clima todos estos botones que están aquí que se ven un poco intimidante no todos son botones de clima esto es sencillamente los botones de operar el aire acondicionado así que sea subir el aire acondicionado aquí no puede subir lo puede bajar lo puede apagar puede encenderlo puede apagarlo aquí está el flujo de aire bien sencillo son los mismos botones que todos los carros tienen si éste tiene ese sistema de doble clima así que los pasajeros delanteros pueden tener temperaturas separadas en ambos lados y también tiene claro el sistema para enfriar los asientos y calefacción para el pasajero y el chofer también acá arriba ahora si usted no desea utilizar estos botones porque no le gusta utilizar esos botones análogos usted puede utilizar la pantalla o sencillamente apriete el botón de clima y aquí nos permite acelerar el aire acondicionado podemos disminuir la velocidad del aire cambiar el flujo de aire y todo lo único que no podemos hacer es controlar los asientos no podemos prender la calefacción o los asientos que enfrían en la pantalla pero si lo puede hacer en estos botones no hay nada de malo con eso y claro esto todo queda mirando hacia el chofer así que en el lado del pasajero usualmente estos son los botones que más van a utilizar ya que estamos mirando más botones podemos ver aquí debajo hay tres botones el primero es para el control de tracción y pueden ver que tiene un loquito como parece un corvette ahí utilizaron un carro diferente para el botoncito de traction control en lugar de utilizar el botón análogo que siempre utilizan el tercer botón es para subirle la nariz al carro o sea que si yo aprieto ese botón va a decir vehículo rising pueden ver aquí como sube 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 aproximadamente dos pulgadas en tres segundos y nos permite remember que si yo aprieto este botón aquí el sistema de navegación va a recordar que en esta área el carro tiene que subir la nariz del carro así que hasta mil lugares puede grabar el corvette donde sean lugares que tenga que subir la nariz del carro como es la entrada de su garaje etcétera así que para eso es el botón de front lift usted lo puede apretar y decir ahí si lo aprieto otra vez ahora dice vehicle lowering y nos aparece este símbolo indicando que el vehículo está bajando aparte de eso tenemos otro botón que dice front y esto es para las cámaras delanteras así que si yo aprieto ese botón nos permite ver la nariz del carro esta es la parte frontal del carro y estas líneas que ven aquí nos siguen cuando muevo el volante para ver en qué dirección nos dirigimos este es el lado izquierdo del bumper este es el lado derecho del bumper pero si quiere tiene una visión completa esta es la parte posterior del vehículo también lo puede cambiar en los 180 grados podemos hacer lo que le llaman pitch view o la vista dividida en tres categorías en tres secciones esto es para eliminar o añadir las líneas si no las desea tenerlas pero es bueno tenerlas para indicarlas en qué dirección se dirige aparte de eso voy a apretar la casita otra vez tenemos también la opción de usuarios puede añadir múltiples usuarios a su corvette si tiene más de un conductor de esa manera si alguien le cambia las estaciones usted puede regresar a su menú y cambiarlo para sus propios settings también tenemos conexión de wifi la conexión de wifi va a ser de gratis por un mes o tres gigabytes lo que ocurra primero tenemos planes para el sistema de wifi por 25 dólares ilimitados somos la única compañía en el mundo ofreciendo un plan de datos ilimitados 4G LTE por 25 dólares al mes y así lo desea y le permite conectar hasta siete dispositivos a 50 pies de distancia alrededor del vehículo así que a pesar de ser un carro de dos pasajeros lo puede ofrecer entretenimiento para siete pasajeros pero hablando de cámaras estas no son las únicas cámaras que tenemos le había mencionado que tenemos una para retrovisor si mira el retrovisor ahí puede ver el cristal de atrás el asiento y nada más pero claro si usted habla aquí esto se convierte en un monitor y ahora sí puede ver todo lo que está detrás de su vehículo 100% mejor y nos permite hacer varios cambios por ejemplo yo puedo apretar esta rayita aquí lo puedo oscurecer la pantalla o la puedo hacer más brillante si le apretó otra vez el check mark puedo hacer zoom, puedo hacer zoom in, puedo hacer zoom out si apretó otra vez el check mark nos permite bajar la cámara así que podemos hacerle tilt bajar la cámara podemos subirla también y dependiendo de lo que usted desee ver en su corvette en su retrovisor usted puede ajustarlo ahí y claro puede tener siempre un retrovisor normal si lo desea arriba del retrovisor tenemos varios botones estos son para las operaciones del sistema de OnStar un servicio telemático de asistencia a la carretera que tenemos y aparte de eso tenemos las luces de emergencia también tenemos una luz que dice motion sensor así que si tú aprietas eso, esto desactiva el sensor de movimiento del carro esto en caso de que usted vaya a montar el carro en un trailer, lo vaya a ver para la pista y no desee que la alarma se esté activando todo el tiempo usted aprieta ese botón y apaga los sensores de movimiento para que no se active la alarma aparte de eso también tenemos tres botones aquí para los controles de garaje para tres puertas de garaje y un gate puede ser también así no tiene que andar con los controles esos grandes por ahí y miren que grandes son las viseras son prácticamente el doble de grande que el corvette anterior y claro también tienen luces en ambos lados ahí pueden ver mi telefonito que estoy usando para grabar el video y al lado del pasajero claro también cuenta con las mismas amenidades con el espejito con luces y claro usted tiene que bajar las viseras para colocar su techo usted tiene que abrir esta palanca, abrir esta acá y con eso puede desconectar el techo siempre y cuando desconecte este de aquí atrás también y el techo sencillamente usted lo empuja para afuera es hecho de fibra de carbón así que es bien liviano y con eso usted puede darle la vuelta al carro y todo eso y montarlo en la parte posterior deja apagarlo aquí para no gastarle la gasolina al señor Thorpe pero si para que Nancy se cure la pupila también voy a pasar al asiento del pasajero para mostrarle que es lo que hay en el asiento del pasajero bien cómodo el asiento del pasajero esto es como entrar a una nave de esas de first class yo nunca he viajado en first class pero para aquellos que lo hayan hecho yo imagino que se parece algo así cabe señalar que la puerta del pasajero es igual que la puerta del chofer en el sentido de que tiene casi todos los mismos botones aquí es para abrir la puerta, este es para bloquear y desbloquear la puerta el vidrio y tenemos también controles de memoria así que si usted tiene una señora que anda con usted y usted quiere grabar su posición no puede grabar ahí luego tiene un familiar que se monte y le cambia el asiento a la señora pues tiene ahí dos opciones para ello y también puede decirle al asiento que se mueva para atrás o usted apague el carro para que sea más fácil la salida o la entrada del vehículo déjame montarme aquí en el asiento del pasajero y pueden notar también que tenemos el release de emergencia para salir en caso de que la puerta electrónica no abra pero si miren que belleza esto es como andar en una nave de first class todo queda bien bien cómodo mucho espacio para las piernas para abrir la guantera o la gaveta usted aprieta este botoncito ahí miren que fácil es bien profundo aquí es donde usted pone la tarjeta de SD card para memoria para el sistema de performance de la recorder y esto que ven aquí es un embudo en caso de que se quede sin gasolina necesita un embudo con un cuello bastante largo porque tiene que pasar dos compartimientos para poder echar el combustible otra cosa si usted desea bloquear la pantalla de radio lo puede hacer sin embargo tiene que hacerlo en la pantalla de radio aquí no hay para ponerle la llave como antes no hay nada de eso así que voy a prender el carro aquí para mostrarles déjame ir al otro lado para mostrarles de que se trata eso ay dios mio y estamos sin editar haciendo de tripas corazones por ustedes mi gente estoy un poquito fañoso pero sigo para adelante las vacaciones en puerto rico estuvieron divinas déjame prender aquí ok pues ahora si usted desea déjame bajarle aquí si usted desea bloquear la gaveta la guantera de su vehículo en el corvette usted sencillamente tiene que ir al menú de settings y va a ir aquí al vehículo luego vamos a bajar aquí donde dice valet mode y esto nos permite poner un código secreto no se lo digan a nadie este es el mío claro siempre va a pedir un código diferente cada vez que lo haga usted puede cambiarlo a usar el mismo pero con eso queda la pantalla completamente cerrada no nos permite desbloquearlo ni ver nada aquí y también cierra la gaveta no podemos abrirla otra vez la puntera queda completamente sellada pero aparte de eso estamos cerrando la pantalla del medio la consola central así que para poder abrir todo eso yo tengo que venir aquí y poner mi código secreto otra vez no se lo digan a nadie y ahí quedó abierta ya la pantalla ahora puedo abrir la guantera y puedo abrir mi consola central hablando de la consola central miren que chévere hay un conector de USB regular un conector de SD card que es para el sistema de navegación y este es un USB C que es para el USB nuevo y tenemos un conector de auxiliar en caso de que quiera traer un Discman un Discplayer o algo así lo puede traer y conectarlo ahí escuchar música a través de eso también este compartimiento es más profundo que el del modelo anterior así que es un poquito más grande que el modelo anterior y pueden notar ahí miren este es el cargador inalámbrico para el celular y la bocina pueden ver ahí que es Bose tiene como una silueta del logo del Corvette pero pueden ver aquí la placa personalizada que el señor Torp ordenó dice Will & Nancy Torp no se si lo pueden ver ahí si se está enfocando pero dice Bill in Bowling Green Kentucky USA tiene el número de serie ahí el número de bill esa es una opción que cuesta 200 dólares tener la placa personalizada en su vehículo no cuesta muy caro claro y le permite también cambiarlo si desea venderlo usted puede cambiar esa placa así que voy a pasar ahora al sticker para que puedan ver cuánto le costó este pichoncito de colondrito al señor Torp pacientemente esperado por el ocho meses así que por fin hoy se le va a dar parece vamos a ver si viene a buscarlo pero si pueden notar de primera el consumo de gasolina del Corvette tremendo 19 millas por galón combinado 15 en la ciudad 27 en la autopista así que el Corvette tremendo en gasolina aquí está la garantía tres años bumper to bumper cinco años en el powertrain que el motor y transmisión aquí tenemos el color que es el Torch Red con el interior Adrenaline Red Seat como pueden ver ahí y claro motor 6.2 litros V8 con la transmisión automática de 8 velocidades dual clutch así que el precio base del Corvette pueden notar ahí que 67 mil 200 dólares en adición a eso lo tenemos el front lift tenemos 1.995 dólares tenemos los aros carbon flash tenemos los calipers tenemos el engine cover también tenemos los splash guard había olvidado mencionarles eso y los black knots lock knots perdón que esas son las tuercas de los aros el ordeno en negro también así como la placa personalizada y el paquete de protección para la batería por 100 dólares en total tenemos 4.885 dólares en opciones para un total de 73 mil a ver si lo puedo ver ahí 73 mil 180 dólares por este pichón de golondrón es una ganga mi gente cuesta menos que un pickup cuesta menos que un tajo suburban digo algunos no todos así que el corvette es completamente un vehículo que usted pueda adquirir sin tener que gastar demasiado mucho dinero y poder notar ahora voy a mencionar aquí los splash guard miren que chiquitos son se los acabamos de montar en el día de ayer y lo montamos los cuatro no tienes al frente y atrás miren que chiquitos son y estos son las tuercas negras que lo ordenó también del mismo color de los aros mi gente se vea todo bien chulito así que ahí lo tiene mi gente el corvette stingray 2021 2 ld sin el paquete z51 sigue siendo hermoso sigue siendo una chulería verdad que sí y es silencioso pero déjenme decirle que cuando usted quiere que sea que se oiga duro lo que tiene que hacer es apretar el acelerador y ya y ahí lo escucha con todo su apoyo voy a darle una vueltita más por aquí por aquellos que se perdieron al principio y puedan verle una vueltita por aquí para que se me alimenten las pupilas un saludo al Benya también al señor Medina Don Quique espero que su mujer se mojero pronto tiene uno por allá también en Puerto Rico así que mi gente sigan dándole like a mi video por ahí vienen más sorpresas me viene otro ya mismo el Rapid Blue del señor Muray por favor de Dios espero estar haciéndole el video esta semana yo mediante así que sigan para adelante mi gente para atrás ni para coger impulso como dicen en Puerto Rico se les quiere de gratis sigan dándole like a mi video y suscribiéndose a mi canal buen día